Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de farmacología molecular. En este video vamos a presentar ahora generalidades de distribución de fármacos. Este video no está tan larguito como el de absorción, pero de todos modos vamos a darle de una vez. Entonces aquí, otra vez recordar que el proceso farmacocinético es un proceso dinámico. Esta esquemita ya lo habíamos presentado previamente. Y aquí tenemos que ya el fármaco alcanzó el plasma. Entonces una vez que el fármaco alcanzó la circulación sistémica, pues a través de esta el fármaco se va a distribuir a todos los demás órganos y sistemas del cuerpo y será justamente lo que estaremos tratando a lo largo de este video, que son los factores que influyen sobre la distribución de los fármacos a través del torrente sanguíneo para alcanzar los distintos tejidos donde tiene que ejercer su acción terapéutica. Pues vamos a definir distribución, todo lo que ello que comprende la velocidad y cantidad con la que el fármaco llega a su sitio de acción a través de la circulación sistémica, la circulación sanguínea. Y se va a ver afectada por cuatro factores principales. Primero, la irrigación del tejido. Es evidente, si es un tejido que está muy irrigado, pues habrá una mejor distribución del fármaco hacia este tejido. Y si por el contrario es un tejido que tenga muy poca irrigación, pues va a ser un órgano que, un tejido al cual no va a llegar tanta cantidad de fármaco. La urna de proteínas plasmáticas también va a ser muy importante, como platicaremos en unos instantes. Y dos factores que ya revisamos en el tema de absorción. También el LOG-P, el balance de hidrofilia-lipofilia, que va a ser muy similar a lo que vimos en la absorción. Como al final, en el proceso de distribución, el fármaco también tiene que atravesar las ciertas membranas biológicas que van a estar en los tejidos, donde tiene que ejercer su acción terapéutica. Pues también va a haber aquí barreras que van a impedir que el fármaco pueda entrar o no. Y la presencia de transportadores en tejidos, como tipo la gricoproteína P, o como tipo los transportadores de sustancias cargadas de cationes o de aniones, también va a ser importante porque van a bloquear o van a permitir la entrada de los fármacos a los tejidos de manera similar a como lo vimos en el tema de la absorción. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que sería la irrigación y la unión a proteínas plasmáticas. Entonces, en cuanto a la irrigación, pues ya platicábamos hace un momento que en tejidos que estén poco irrigados, pues va a haber poca cantidad de fármaco que pueda alcanzarlo también. Pero vamos a concentrarnos ahora en que los fármacos hidrofóbicos se van a distribuir inicialmente a los órganos que están altamente perfundidos y los órganos, los fármacos hidrofílicos se van a distribuir a órganos con mayor cantidad de sangre en ellos. Esto lo podemos ver aquí en esta tablita. Tenemos esta tablita donde nos muestra una serie de órganos, la perfusión y el porcentaje de sangre bombeada o porcentaje de sangre contenida en dichos órganos. Entonces, en los órganos donde tenemos una mayor perfusión, tenemos el riñón, el hígado y el cerebro y particularmente el hígado y el cerebro van a ser órganos donde van a empezar a localizar los fármacos hidrofóbicos. Entonces, esto se debe justamente a su lipofilia que les va a permitir atravesar las barreras biológicas rápidamente y entonces van a llegar rápidamente a estos órganos donde hay una mayor perfusión. Esto lo podemos ver ejemplificado aquí con esta gráfica que se determinó para el tiopental. El tiopental que es un barbitúrico que es principalmente lipofílico. Vemos aquí en la curva que está en color rojo que en los tejidos donde se alcanzó más rápidamente la distribución del tiopental fue justamente en el hígado y en el cerebro. Y esto se explica por justamente estas razones que acabamos de explicar. Mientras que para órganos que tienen menor perfusión, por ejemplo, el músculo, el tiopental se distribuyó con menor rapidez. Mientras que para fármacos hidrofílicos decíamos que lo más importante es el porcentaje de sangre bombeada. El siguiente factor, la unión a proteínas plasmáticas, decíamos que es muy importante. Los fármacos con alta afinidad a proteínas plasmáticas van a permanecer más en el plasma y no se van a distribuir a tejidos. Esto es lógico, ¿no? Si las proteínas plasmáticas van a estar reteniendo al fármaco en el torrente sanguíneo, porque esté muy fuertemente unido el fármaco a estas proteínas, pues no van a poder estar sueltos para poder ser distribuidos hacia otros tejidos. Las proteínas a las que se unen los fármacos son la albúmina, que es la proteína más abundante, la glicoproteína ácida alfa-1, algunas lipoproteínas y proteínas de membrana en los eritrocitos. Vamos a explicar un poquito de esto. Vamos a suponer que tenemos un fármaco, un fármaco A, como siempre. Aquí vamos a ponerlo de color naranja, que lo hemos administrado. Ponemos aquí en azul un símil de lo que sería una proteína plasmática, digamos la albúmina. Y ahora tenemos nuestro fármaco A, que está de color naranjito. Entonces, digamos que nuestro fármaco A va a tener una unión a proteínas plasmáticas bajita, digamos que es del 60%. Si de ahí dan bajita 60%, pues sí, la unión a proteínas plasmáticas se considera que es alta cuando ya es superior al 90% o 95%. De hecho, en muchos programas de desarrollo de fármacos, de moléculas nuevas, cuando hay perfiles que se tienen que cumplir, y una de las características es justamente la unión a proteínas plasmáticas, y se considera una molécula que tiene propiedades interesantes cuando tiene una unión a proteínas plasmáticas menor al 95%. Entonces, esto nos dice que la unión a proteínas plasmáticas pues es bastante elevada, y eso se entiende por la abundancia de la albúmina. Pero regresando aquí a nuestro caso, bueno, digamos que este fármaco A tiene una unión del 60%, pues va a haber una gran parte del fármaco que se va a unir a la albúmina, y va a haber una proporción de fármaco libre que no se va a unir a la albúmina, y como tal estará disponible para ser distribuido a los tejidos. Entonces, decíamos aquí que este fármaco va a tener un 60% en una proteínas plasmáticas, y el 40% está libre para ser distribuido a tejidos. Este 40% de fármaco que va a estar libre ya está considerado que es el que va a ejercer el efecto terapéutico. Entonces, cuando se hacen los cálculos de la dosis y de la estimación del efecto terapéutico, pues ya se tiene en cuenta esta consideración. Entonces, cuando nosotros tenemos que damos dos fármacos, en el cual uno de ellos tiene una altísima unión a proteínas plasmáticas, esto puede ser causa de interacciones medicamentosas importantes, porque decíamos, el fármaco libre es el capaz de producir el efecto. Entonces, a suponer nuevamente este caso, tenemos otra vez la albúmina, damos otra vez nuestro fármaco A de color naranja, pero ahora tenemos que dar otro fármaco por algún otro padecimiento relacionado, que es el fármaco B, que viene en color azul, pero que este fármaco B va a tener un porcentaje unido a las proteínas plasmáticas mayor y va a tener mayor afinidad hacia la albúmina. Entonces, aquí el fármaco B va a desplazar al fármaco A de la albúmina y va a ocupar la albúmina. Ella ocupó ya la albúmina y entonces ya va a haber una gran cantidad de fármaco libre que está disponible, solamente entonces va a cambiar que muy poca cantidad del fármaco B, del fármaco A en color naranja se une a la albúmina y que le va a pasar al resto del fármaco que quedó libre, pues va a quedar disponible para entrar a ser distribuido en tejidos. Y podríamos decir nosotros, ah, pues esto está padre, ¿no? Qué bueno que tenemos mayor cantidad de fármaco libre para hacer el efecto. Pues no, porque decíamos que ya en los cálculos que se hacen de la dosis administrada para tener el efecto terapéutico, pues ya se tiene la consideración de esta proporción de fármaco libre y si nosotros estamos incrementando la cantidad de fármaco libre en el torrente sanguíneo, pues puede ser que estemos alcanzando concentraciones peligrosas en los tejidos donde tiene que ejercer su efecto terapéutico y aumentar la posibilidad de tener eventos adversos. Entonces, por eso siempre que en una terapia farmacológica hay más de dos fármacos que se están administrando, pues hay que tener cuidado que alguno de ellos no tenga una altísima unión a proteínas plasmáticas porque puede causar este tipo de interacciones medicamentosas. El caso típico donde vemos esto es en la warfarina que tiene una altísima unión a proteínas plasmáticas y de hecho, si ustedes revisan la información para prescribir, van a encontrar que una gran cantidad de fármacos dice que se tienen que vigilar cuando se administra con warfarina, no únicamente por el efecto anticoagulante de la warfarina, sino también por esta capacidad de unión alta a proteínas plasmáticas. ¿Cómo podemos estimar la distribución? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tener aquí el porcentaje de agua corporal en una persona de 70 kilos. Entonces, más o menos el agua corporal en un adulto de 70 kilos es el 60% y vamos a dividir esta agua corporal en tres compartimentos. En plasma, en el espacio intersticial, es decir, el espacio que hay entre las células y el espacio propiamente intracelular. El volumen de agua que se estima que corresponde al plasma es de 3 litros, del intersticio es de 12 litros e intracelular es de 27 litros. Ahí pusimos depósitos grasos. Vamos a ver más adelante para qué puse eso en la tablita. Aquí tenemos en esta esquemita que, bueno, quedó muy burdito, pero bueno, sirve para la explicación. Bueno, tenemos un vaso sanguíneo que representa el volumen intravascular, el volumen que corresponde al plasma. Tenemos dos células separadas por el espacio intersticial en color azul y un depósito graso en color amarillo. Y ahora vamos a ver para qué puse las pelotitas de los tres colores a la derecha de la imagen. Van a representar tres fármacos, el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C, con distintos valores de LOG-P y de unión a proteínas plasmáticas. Eso de PPB es lo que quiere decir Plasmatic Protein Binding o unión a proteínas plasmáticas. Entonces, para el fármaco A tenemos que es muy hidrofílico y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Estas dos propiedades van a hacer que el fármaco A se quede principalmente localizado en plasma, porque al ser muy hidrofílico va a tener dificultad para atravesar las membranas biológicas y más aún la alta unión a proteínas plasmáticas pues lo va a retener en el plasma. Entonces, el fármaco A va a seguir circulando en el plasma en virtud de estas dos propiedades del LOG-P y de la unión a proteínas plasmáticas. Ahora, el fármaco B tiene un LOG-P medio, digamos, y una unión a proteínas plasmáticas media, digamos, 80%, 70-80%, y entonces, el fármaco B al ingresar al plasma sí va a tener las propiedades físico-químicas que le permitan pasar las membranas biológicas, y ocupar el espacio intersticial, el espacio que hay entre las células, o incluso va a tener la capacidad de llegar hasta el espacio intracelular. Mientras que el fármaco C, que va a ser muy lipofílico y una bajísima unión a proteínas plasmáticas, digamos, abajo del 60%, abajo del 50%, entonces, este fármaco C no se va a quedar en el torrente sanguíneo, no hay nada que lo ate al torrente sanguíneo, y entonces puede llegar fácilmente al espacio intracelular, e incluso debido a su alto LOG-P, puede llegar a alcanzar los depósitos grasos y acumularse ahí. Entonces, lo que les quiero vender con esta imagen es que el LOG-P y la unión a proteínas plasmáticas van a jugar un papel muy importante en cuanto a dónde van a estar localizados los fármacos. esto lo vamos a cuantificar mediante el volumen de distribución cuya fórmula es volumen de distribución es igual a dosis entre concentración plasmática, esto cuando se da por vía intravenosa, cuando se da por vía oral hay que hacer una corrección y tenemos que multiplicar en el denominador la concentración plasmática por la biodisponibilidad. Teóricamente representa el volumen acuoso del organismo en el cual se distribuye una cantidad determinada de fármaco de acuerdo a sus características y psicoquímicas. No sé si lo entendieron pero creo que se entiende un poco más con la tablita. Pues aquí tenemos nuevamente nuestros tres compartimentos plasma, infesticio y espacio intracelular con los volúmenes de agua que ya determinamos. Entonces si nosotros calculamos el volumen de distribución ocupando esta fórmula para un fármaco y nos da que da valores entre cero y tres bueno de cero no pero que sean menores a tres veríamos que el fármaco va a estar distribuido principalmente en plasma porque va a corresponder a este rango de volumen. Si tenemos que por el cálculo con esa fórmula el volumen de distribución me da entre tres y quince entonces el fármaco va a estar localizado principalmente en el espacio intersticial y si el volumen de distribución me da que está entre quince y cuarenta y dos bueno pues entonces el fármaco va a estar localizado en el espacio intracelular si el volumen de distribución me da superior a cuarenta y dos litros quiere decir que el fármaco entonces está acumulando en depósitos grasos ¿de qué depende este volumen de distribución? pues nuevamente dijimos de sus propiedades psicoquímicas principalmente del LOGP y de la unión a proteínas plasmáticas entonces aquí en esta tablita tenemos algunos valores de volumen de distribución determinados para algunos fármacos pues por ejemplo para de la morfina para abajo morfina radentina diazepam fenitoína etcétera con valores de volumen de distribución menores a 3 pues todos estos van a estar contenidos principalmente en plasma el verapamilo y la digoxina que tienen volúmenes de distribución entre 3 y 15 pues van a estar contenidos principalmente en el espacio intersticial la clorpromacina con un volumen de distribución de 20 va a estar principalmente en el espacio intracelular y en los últimos tres de la lista la quinacrina la cloroquina y la amiodarona van a estar depositadas en el espacio intracelular pero incluso con riesgo de acumulación en depósitos grasos por sus propiedades fisicoquímicas esto de la distribución cabe hacer mención que va a ser como depende mucho del volumen de agua del cuerpo va a depender mucho del estado de hidratación que tenga el paciente si tenemos un proceso de deshidratación como tienen menor cantidad de agua pues van a cambiar los volúmenes de distribución también y esto hace que los fármacos se puedan distribuir no en plasma sino en los espacios intersticiales o intracelulares dependiendo del grado de deshidratación que tenga el paciente aquí tenemos un ejemplo de cómo se ocuparía la fórmula entonces tenemos el fármaco A que se da una dosis de 10 miligramos se alcanza una concentración plasmática inicial de 100 miligramos por litro aplicando la la fórmula nos da que es de de 0.1 litros y para el fármaco B dimos 10 miligramos se alcanza una concentración plasmática de 0.1 miligramos por litro alcanzando un volumen de distribución de 100 litros entonces esto nos dice que el fármaco A tiene una pobre distribución hacia tejidos caso contrario al fármaco B entonces diríamos que el fármaco A está distribuido principalmente en plasma y el fármaco B está bien distribuido a tejidos e incluso con acumulación en depósito graso una pregunta que podríamos decir que con base a lo que se determinó del volumen de distribución que nos podría decir el fármaco A pues seguramente el fármaco A es muy hidrofílico y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas debido a ese volumen de distribución tan bajo y el fármaco B con ese volumen de distribución tan alto pues seguramente es un fármaco mucho más lipofílico y con una baja unión a proteínas plasmáticas pues les decía que este video era más cortito espero que les haya servido que les haya gustado para entender un poquito más sobre la distribución de fármacos hasta luego